hola niños inteligentes espero que estén muy bien vamos a realizar esta lección y si no tienes dado puedes usar seis semillas y un pedacito de hoja yo lo que hice con esta hoja es una hoja que tenía por ahí la doble miren en cuatro partes y lo que vamos a hacer es lanzar las semillas y las que caigan dentro de la hoja aquí por ejemplo nada más cayó 1 son los puntos que se supone que salieron en el dado aquí en esta lección en este juego lo que vamos a hacer es de tratar de juntar 100 de acuerdo voy a ir anotando las cantidades aquí en este caso me cayó 1 yo tengo que decidir si lo pongo en dieces o en unos recuerda que las dieces son las decenas y los unos son las unidades si tú quieres también puedes ponerlo ahí arribita en tu libro entonces este 1 yo voy a decidir ponerlo en en 10 aquí lo voy a poner pero tú lo puedes poner donde tú quieras lo que te salga a ti vuelvo a lanzar me cayó 3 4 5 y pues lo pongo del otro lado me formó el número 15 si recuerda que lo que hay que hacer es tratar de llegar a 100 entonces lanzamos varias veces aquí me salió 4 y aquí vuelvo a lanzar y extrañamente como me salió 3 al final le puse 2 extrañamente no sé por qué pero le puse 2 total de que formamos el 24 y tengo que tener mucho cuidado de no pasarme este para llegar a 100 aquí en este caso sumo 1 más 2 pues son 3 decenas y acá también sumo 5 y 4 pues son 9 entonces son 19 todavía me falta si sumo los dos me salió entonces 39 todavía me faltan algunos números continúo sigo lanzando me salió 4 yo decido ponerlo por aquí y ahora sí lo sumo los todos los números todos los 10 recuerden que hay que formar 100 y que 100 tiene pues 0 unidades y 10 decenas entonces no me debo de pasar de esta cantidad aquí en este caso pues sumo los 10 es 1 y 2 3 y 4 7 llevo 7 decenas 7 decenas quiere decir que sólo me faltan 3 decenas más para llegar a 100 aquí por ejemplo no estuve contando las unidades entonces este también eso hay que contarlas cuando esté formando los números para saber exactamente cuánto es lo que me va a faltar entonces aquí voy a volver a lanzar me salió 3 formé ya había lanzado otra vez voy a sumar estos números con este con este 3 y este 4 el 34 sumó 1 2 había bueno eran 7 y agrego 3 entonces aquí son 10 pero si sumo las unidades si sumo las unidades pues me va a dar más de 100 entonces qué es lo que hago si te si te pasas pues nada más borras así como lo hice yo y ahora sí pues anotas aquí abajo que es lo mejor que puedes hacer y seguir anotando en la parte de abajo lo que va sumando aquí aquí en esto hay que tener mucho cuidadito y es que recuerdan aquí se ve un poquito borroso porque detuve el vídeo pero recuerda que 10 unidades es una decena entonces lo que voy a hacer es esto observa este 1 que es parte de las decenas lo voy a pasar a este lado a la parte de las decenas porque son 10 unidades entonces podemos hacerlo así el 1 que yo tengo aquí lo voy a pasar para acá y sumo 7 más 1 pues es igual a 8 si aquí en este caso ya lo tengo y al final lo borro y me formó al final el número 80 y bueno veo que todavía me faltan 20 para acercarme a 100 vamos a ver si lo logro si puedo que me salga un número y aquí en este caso si no te sale un número tú puedes ir intentando con varios números aquí por ejemplo yo decidí poner el 2 aquí pero al final como me salió 4 entonces yo decidí cambiar el 2 mejor y poner el 4 acá veo que todavía me paso porque me faltaban 20 nada más entonces vuelvo a borrar y vuelvo a buscar y de eso se trata este juego de estar buscando números que vayan a quedar al final 100 este yo al final aquí después de muchos intentos me dio 15 y este y bueno si sumamos estos números tanto los 10 como los 1 van a ver que me da menos de 100 sumo los 1 sumo los 10 aquí en este caso me digo 8 decenas 15 unidades hago lo mismo que hice ahorita el 1 del 5 recuerda que es 10 unidades es una decena entonces el 1 puedo hacerlo así el 1 lo paso acá y sumo 8 más 1 9 entonces al final me quedaron al final me quedaron 95 y esto fue lo más que me pude acercar para llegar a 100 espero que te diviertas que te tengas y y que te diviertas mucho hasta luego hasta luego